Bueno amigos, les voy a explicar el método de suma y resta para ecuaciones. Bueno, aquí tenemos un par de ecuaciones. X más Y igual a 35. Y X menos Y igual a 12. Bueno, entonces como las dos X están positivas, se pueden sumar. Como está aquí, dos X. Y como las Y tienen diferentes signos, más y menos, se cancelan. Entonces, sería dos X igual a la suma de estos dos, porque también están positivos. O sea, dos X igual a 47. Ya que tenemos el dos X más 47, podemos dividirlo. 47 entre 2. Que sería 11.5. Y me parece que no me falla. Pero lo voy a anotar como quiera. Bueno, ahí está el resultado. 23.5 sería el valor de X. De una sola X nada más. Entonces, X igual a 23.5. Bueno, y ahora, para poder resolver la Y, solo tenemos que sustituir lo que ya tenemos. O sea, voy a hacer el de arriba. Voy a hacer X igual a 23.5. Entonces, sería 23.5 más Y igual a 35. Entonces, podría poner Y igual a 35 menos 23.5. Bueno, ahí ya no me cubro. Y esto daría por resultado a igual a 11.5. Si es que mis cálculos no me fallan. Creo que no. Bueno, entonces, tenemos ya los dos valores. X igual a 23.5. Y Y igual a 11.5. Y para poder, así, de que, tipo, hacer para que si está, saber que si está bien, que quieres saber que si está bien el resultado de estos dos para que te dé esta, nada más sumas la X con la Y y si te da esto, entonces sí la traes correcta. Bueno, ahorita vamos a ver el siguiente método.